Tú no comprendes mi amor, que soy el hombre que te hará vivir En un mundo de verdad, limpio y puro como el mar Tú no comprendes, tú no comprendes mi amor Que el mundo se hizo solo para dos Que comparten su reír, que comparten su sufrir Tú no comprendes, que solo mi amor Dará vida a tu corazón Te dará felicidad, y un motivo de vivir Tú no comprendes, que solo en mí encontrarás Un final a tu largo para Tras ilusiones que se van, y si las quieres alcanzar Se desvanecen Tú, tú no comprendes Que el mundo, que el mundo se hizo solo para dos Que comparten todo su reír Que comparten todo su sufrir Tú, tú no comprendes Tú no comprendes Tú no comprendes, mi amor Que soy el hombre que te hará vivir En un mundo de verdad, limpio y puro como el mar Tú no comprendes Tú no comprendes, mi amor Que solo mi amor Mi amor, da la vida a tu corazón Te dará felicidad, y un motivo de vivir Tú no comprendes Tú no comprendes Tú no comprendes, que solo en mí encontrarás Un final a tu largo para Tras ilusiones que se van, y si las quieres alcanzar Se desvanecer Se desvanecer Tú no comprendes Tú no comprendes Tú no comprendes